Nos desgastamos el sol como pastillas o como... Nos desgastamos como pastillas de jabón, entre las manos nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre cuanta gotas. El amor, no me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo, no es decisión echar la voz. Ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. Como dice, no soy el aire, Miguel tú seguirás viviendo cuando yo me marche. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. Cae la cuenta que no soy indispensable, es por demás el intentar recuperarme. Que ya es muy tarde, para quedarme, no soy el aire. No soy el aire. No soy el aire. No soy el aire. Me lo callo, escúchate atenta por favor, ya no te amo, no es decisión echar la voz. Ya lo he pensado, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire. Oh, no, no, no soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Ibas a verte respirando como antes No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire Cae la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde Para quedarme No soy el aire No soy el aire, no soy el aire No soy el aire